Atención, el precio de gas LP ha bajado, ahora el kilo está en 13.33 pesos y el litro a solo 7.20 pesos. La noticia lo espera, a toda hora, en todo lugar, en vivo. Hola que tal, como están, les saludo a César Cancino a través de csknews.tv, gracias. Este viernes se cumple el quinto día de bloqueos en la Torre de Chiapas por parte del Magisterio. También se anuncia que no habrá clase el próximo lunes 22, así que las vacaciones forzadas continúan para más de un millón de alumnos. Dos ya las personas que perdieron la vida a consecuencia del accidente vehicular en San Cristóbal de la Casa, entre ellas un menor de edad. El área sigue acordonada y van a tener que apuntalar todo el edificio. Cuatro personas más se encuentran heridas. Es Rosa Pérez, la exalcaldesa de Chenaló, quien ahora solamente espera el poder regresar a su municipio. Y así contestó el diputado Carlos Penagos. Tendrá que acatar el resolutivo tal cual venga. El presidente del Congreso, Eduardo Ramírez, dijo que van a acatar la disposición porque se trata de garantizar la legalidad y el orden constitucional. Pérez hizo cargo de la indagatoria para tratar de aclarar los hechos y localizar a los probables responsables de la desaparición de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias el Alfredillo, quien es hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Es identificado como lugarteniente y pieza fundamental en la estructura del cártel de Sinaloa, según informes del gobierno de Estados Unidos y de México. Implementa con éxito en la capital la campaña Respeto al Peatón. Está de todo respetarla, pero sobre todo aplicarla. Y también manejar con precaución porque va a cambiar el sentido en un tramo de Oriente a Poniente. De volver a ver si hay domingos a consecuencia del Dren Pulvial y los trabajos del Dren Pulvial. Y el gobernador de Quintana Roo se blinda con todo. Pone como fiscal anticorrupción a quien era su procurador durante los próximos siete años. Vaya chama para el gobernador electo. Levantará la voz en el Congreso de Quintana Roo será Mario Villanueva, quien nuevamente vuelve a ser ratificado como presidente estatal del partido Encuentro Social. Está promoviendo ya desde ahora eliminar el fuero. Es la imagen del pequeño en tan solo cinco años de edad que está generando irritación y condena por la terrible realidad que viven los niños en la guerra civil que sufre Siria. Con ese rostro ensangrentado y con la mirada perdida. Es un video viral en el mundo. Cese Canuza Sport es presentado por Galerías Boulevard. Misael Rodríguez se cuelga la de bronce. Paola Espinosa muy cerca de las medallas. Así lo recuerda. A veces me da mucho coraje comparar el de otras atletas con el mío que fue mejor y recibí la misma calificación. Gracias por su confianza y nos vemos muy pronto. Cese Canuza.tv a toda hora, en todo lugar, en vivo, desde el lugar de la noticia. Gracias. Gracias.